Los retos FIWARE son cuatro concursos de ideas alucinantes con los que podemos ayudar a hacer evolucionar una tecnología europea maravillosa que se llama FIWARE. Van dirigidos a cualquier innovador, desarrollador, inquieto del planeta Tierra que quiera leerse en qué consiste FIWARE y aportar sus ideas. ¿Qué puedes hacer? Cualquier cosa que tu imaginación sea capaz de imaginar. Mírate en la página web en qué consiste la tecnología FIWARE, piensa y presenta. Campus Party tenemos la misión de hacer que se conozca. Para ello tenemos una comunidad de más de 300.000 campuseros en todo el planeta, emprendedores, innovadores, que son un motor de conocimiento y además la fase final de los dos primeros retos sucederá dentro de Campus Party Brasil a finales de enero.